Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles un poquito, mientras están conectando, un poquito sobre mi crónica de este día. Trata sobre una historia súper interesante y es la de un hombre y un muchacho. Sobrino, tío y sobrino, respectivamente. Resulta ser, ¿verdad? La tecnología es buena, sabiéndola aprovechar y mayoritariamente hablando, en términos generales, la tecnología es maravillosa. Se le saca provecho, se disfruta, tiene grandes ventajas. Pero al mismo tiempo, también la tecnología puede convertirse en una desgracia, puede convertirse en un destructor de familias. Y ese es el caso de este tío y sobrino del que les estoy hablando. Simplemente, ¿verdad? Eran las 2 de la madrugada del pasado 4 de marzo. Y el tío se levantó al baño y se dio cuenta que el muchacho estaba pegado en el videojuego. El tío le llamó la atención, le regañó, le dijo, mira, tenemos que ir a trabajar mañana. Apaga esa babosada, no sé qué palabras más usó, palabras menos. Pero estaba enojado el tío de ver que ya era a alta hora de la... ya era tan tarde y él despierto. El muchacho se enojó, apagó el teléfono y se molestó. Ellos dos son de Guatemala, de un pequeño pueblo allá en Guatemala, que no recuerdo el nombre ahorita, pero aquí en este link les he puesto tanto los detalles. Y resulta ser que el muchacho se molestó, se enojó, airado, quién sabe, si a lo mejor andaba bajo la influencia y las drogas, quién sabe, no lo sabemos. Esperó a que se durmiara el tío. Una vez dormido, llegó a la cocina, agarró un cuchillo y lo apuñaló varias veces. Ante los gritos de horror del señor Mario, porque así se llamaba el tío, se levantó otro primo y trató de defenderlo, trató de calmar a su primo para que no lo apuñalara más. Hasta él resultó herido. Al final llegó la policía, arrestaron a este muchacho, se llama Eduardo Alexander, lo arrestaron. Y está acusado de asesinato en primer grado, etcétera, etcétera. Ok, ahora mismo la familia del señor don Mario allá en Guatemala están haciendo los trámites para recibirlo. La repatriación daría una digna sepultura, poderle dar la despedida que él merece. Y este señor vino aquí a finales de 2018. O sea, apenas hace dos años llegó el señor con la idea de sacar de la pobreza a sus seres queridos allá, con la idea de hacer un... Allá no encontraba trabajo en su natal Guatemala y aquí vino con la idea de hacer algo por la vida, ¿no? Y tratar de sacar de la miseria a su gente. ¿Qué pasó? Encontró la muerte. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Son menores de edad? ¿Qué hacen a esas horas de la noche? ¿Qué hacen tan tarde con la tecnología? Yo empecé diciendo en Live que muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa porque nosotros los adultos somos los que le damos los recursos financieros a los jóvenes para que cometan ese tipo de tonteras, para que compren estupideces, para que se desvelen. Y nosotros nos vamos a dormir cansados, agotados del trabajo y nos dejamos a ellos ahí, tal vez debajo de las sábanas, creyendo que están dormidos, cuando en realidad están tal vez en la porquería de juegos. Y los juegos, las redes sociales, es una serie de... La tecnología es adictiva, la tecnología está haciendo estragos de esa manera y lastimosamente las familias hispanas no estamos a salvo. Miren, con las tecnologías, ahora mismo están estafando gente a diestra y siniestra. Hay bandas de colombianos, de dominicanos, peruanos, incluso bandas que están desde fuera de Estados Unidos y estaban gente aquí en Estados Unidos porque aquí es donde está el dólar, el más dinero. Y las redes sociales, el internet, la tecnología se ha convertido literalmente en un caos y aunque es bueno, nunca sobra un lobo, un astuto que le saque provecho para engañar a otros. Pero por el otro lado tenemos, cuando la tecnología adictiva viene y nos absorbe al punto de que después de tanta... O sea, descuidamos la familia, descuidamos lo que tenemos que hacer por el tema de las redes sociales. Exactamente, un Fire Free, dice Víctor, eso era... Y yo no conozco ese juego, para serles sinceros. Me gustaría que alguno de sus comentarios me comenten qué consiste. Yo no conozco ese juego, pero eso es lo que estaba haciendo este muchacho, un Fire Free. Y la verdad es, son juegos adictivos, son juegos que al final de cuentas lo único que hacen es destruir, ¿verdad? Recordemos que, mira, yo he visto videojuegos de muchachos cortando cabezas, con espadas, con corvos, con machetes. He visto videojuegos de tipo con ganas de metralletas, armando balaceras y disparando gente y salen los rollos de sangre, los chorros de sangre. Y después, ¿qué esperamos? No vamos a esperar que estos muchachos duerman tranquilos con una conciencia limpia. Ellos están envenenados, o sea, al final de cuentas, violencia genera violencia. Y de tanto ver eso, hay un momento que ellos van a considerar que es lo que deben de hacer. Free Fire, dice Free Fire. Yo no sé, a lo mejor es un juego diabólico, no sé, no sé. No sé qué hay detrás de eso. El punto es que ocurrió este crimen trágico. Hay un muchacho de 17 años en la cárcel, que seguramente iba a morir en la cárcel. Hay otro herido, hay uno muerto, hay una familia ya sufriendo de duelo por la partida de él. Pero ahora mismo hay muchachos, jóvenes, niños que están envueltos en este business. Y los adultos, bien, gracias, porque estamos ocupados trabajando. Los dejo con esto, mi gente. Cuídense mucho. Compartan este video. Aquí está el enlace. Me gustaría conocer sus opiniones, sus sugerencias, ¿no? Y que me digan la verdad, lo que pienses. Tal vez soy yo el que estoy equivocado. Los juegos violentos le están cambiando, comiendo el cerebro a nuestros hijos, dice Chofis. Exactamente, pero depende de los padres, depende de nosotros los padres. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta pronto.